Yo tengo que ir a la calle con la caja de casa El pirámide de la baixa No, no sé, se veis cari Y no, no hay nada No, no se veis No, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Dale? ¡Ojalá! No, si, ya es que hay que ir por ahí